Vamos a Tistapalapa con Álvaro Márquez. ¿Qué nos tienes Álvaro? Muy buenas noches, cuéntanos. Gracias, ¿cómo estás Pepe? Buenas noches. Pues justamente nos encontramos aquí en la zona del municipio de Los Reyes, La Paz, aquí en el Estado de México ya. Y es que había denuncias de retraso, sobre todo en el transporte público. Bueno, pues ya llegamos a este punto, es la carretera federal México-Puebla y es que en algunos puntos tenemos encharcamientos y esto provoca reducción de carriles y por supuesto, pues provoca que los traslados sean más lentos y sobre todo, bueno, pues se tardan en llegar estas camionetas de transporte hacia la zona del paradero y poder trasladar a los cientos de usuarios que utilizan pues este transporte público con rumbo tanto a la Ciudad de México como hacia la zona de Los Reyes. Hay que tomarla en cuenta, repetimos, estamos en la carretera federal México-Puebla que los encharcamientos pues están provocando tanto pues tránsito lento como también retrasos en el servicio de transporte público. Así las cosas, así el panorama, estamos atentos y bueno, a tener mucha paciencia, ya no llueve, sin embargo, pues sí, sí tenemos algunas anegaciones en este punto. El reporte que tenemos. Muy bien, Alberto, te mando un abrazo, como siempre, muchas gracias. Hasta luego.